El deber del concejal es generar debate o por lo menos el eje programático de encuentro ciudadano es generar ese encuentro, generar debate y nunca hacerlo de espalda a la sociedad. En ese sentido se llamó a una sesión extraordinaria para fijar un precio y una reglamentación del boleto, la cual al verse suspendida se continuó de manera de espalda a la gente con una sesión cerrada. En ese sentido no es el rol del concejal hacer eso, el rol del concejal es volver a llamar a una sesión pública para poder debatir con la gente, por lo menos el encuentro ciudadano lo entienda así en sus ejes programáticos. De esa manera creemos que no ha cumplido por lo menos con el rol del frente que impulsamos ni con los ejes programáticos que hemos impulsado. Entonces llamamos a la reflexión de Escopa, ojalá mañana vaya al plenario y pueda discutir con todos los allegados del encuentro ciudadano, creo que nos ha dado vida hasta ahora, y demostrando también que no son un abrigo que se usa cada cuatro años, sino que tiene que tener el encuentro ciudadano, tiene que tener debate en el día a día de la realidad política de la ciudad. Nosotros no hay, en la carta orgánica de la ciudad, no hay establecido este tipo de parámetro cuando se ha elegido concejal y si llega a haber diferencia en cuanto al frente. Obviamente nosotros vamos a discutir mañana en un plenario del encuentro ciudadano, vamos a ver qué postura se toma en el plenario, se la vamos a comunicar a Eduardo en caso de que no vaya y vamos a ver qué tipo de postura tiene hacia adentro como concejal también. Nosotros estamos iniciando un debate, no estamos haciendo ninguna cacería de bruja ni de nada, estamos iniciando el debate hacia nuestros afiliados y hacia nuestros allegados, que creemos que son los que han dado tanto la posibilidad de que Eduardo hoy por hoy esté como concejal y nos debemos a ello como espacio político. Entonces sería bueno que Eduardo mañana vaya y podamos discutir todos un modelo de ciudad y posturas en conjunto de manera colectiva. esto no se viene dando, bueno nosotros tomamos la responsabilidad con parte del encuentro ciudadano de llamar al debate y ver cómo se puede mejorar el espacio y en ese sentido vamos a ver qué resuelve mañana el frente.